Buenos días ante todo. Hay mucha expectativa por la labor que va a cumplir el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, sobre todo en esta zona como el Cusco, hay mucha gente pobre y quieren ver realidad en que estos programas sociales lleguen hasta sus comunidades. ¿Cuáles son las primeras palabras de la Ministra Carolina Tribelli en el marco de todo este ministerio que hay mucha expectativa? Bueno, mis primeras palabras son de gran emoción por iniciar una gestión y un nuevo ministerio. El objetivo de este ministerio es lograr no solamente que los programas funcionen mejor, es decir, que podamos brindarle a los ciudadanos de menores recursos, más y mejores servicios, sino sobre todo articular una propuesta y una política que no se limite al alivio de las condiciones de pobreza extrema, sino que nos permite articular esa situación de relación con el Estado para el alivio de la pobreza con programas de desarrollo y con programas que permitan a la población tomar ventaja de los servicios sociales universales que el Estado promueve, sobre todo salud y educación. ¿Se tiene conocimiento de con cuánto presupuesto va a contar el ministerio? Estamos justamente trabajando estrechamente con el Ministerio de Economía y con la presidencia del Consejo de Ministros para contar con los recursos que sean necesarios para poder asegurar no solamente una mejora en los programas, sino una potenciación de los programas y el lanzamiento de nuevos programas, tal como anunció el presidente en su discurso en 28 de julio. ¿Y si podemos recordar a la población cuáles son los programas que van a estar adscritos al Ministerio de Desarrollo? El Ministerio va a recibir de otros ministerios programas que ya existen, Juntos, el programa de PRONA, el FONCODES, Guaguaguasis, y se van a crear dos programas nuevos, CUNAMAS y Pension 65, que van a estar operando desde el Ministerio. ¿Pension 65 ya se había anunciado, se va a implementar, me parece, el mes de noviembre? Sí, se acaba de aprobar ya el lanzamiento, estamos en las próximas semanas, vamos a tener ya Pension 65 operando en las primeras zonas y trabajando directamente con los adultos mayores. Para conocer un poco el trabajo que va a realizar el Ministerio, ¿se va a constituir de repente en las ciudades alejadas, va a trabajar desde la capital, va a tener organizaciones en las diferentes provincias, distritos? El Ministerio va a tener una sede central en Lima, pero va a trabajar de manera desconcentrada a través de sus programas, el programa Juntos, el PRONA, FONCODES, Guaguaguasis, CUNAMAS también lo tendrá, tendrán oficinas y estarán en contacto directo con la población de menores recursos. Vamos a concentrar los esfuerzos en los distritos donde hay más necesidad y en las zonas, y esto implica trabajar básicamente en zonas rurales y urbano marginales. ¿Usted también estará presente en las diferentes provincias, distritos? Sí, yo soy una persona de campo y lo más importante es escuchar a la gente. Lo que más necesita este Ministerio en su proceso de formación es estar muy cerca de la gente para escuchar no solamente sus demandas, sino sobre todo escuchar sus sueños. Es parte del objetivo de este Ministerio lograr, y todos soñamos con ello, que las personas de menores ingresos, sin importar su nivel educativo, su raza, el idioma que hablen, el lugar donde viven, tengan oportunidades, tengan las capacidades que les permitan tener una vida digna. ¿Usted tiene conocimiento de cómo es el organigrama del Ministerio? ¿Van a haber viceministerios? Vamos a tener dos viceministerios, eso está ya en la ley de creación del Ministerio. Uno que va a encargarse del trabajo, de la gerencia, del conjunto de programas que van a estar bajo el Ministerio, es el viceministerio de Prestaciones Sociales, y un viceministerio de Políticas y Evaluación. Una de las marcas que queremos dar en este Ministerio es un trabajo de articulación y de estrategia de política social muy activo para asegurar coordinación y articulación con los otros sectores, pero también un trabajo de aprendizaje continuo, de buscar mejores prácticas, de encontrar las mejores maneras de hacer las cosas para que éstas se contagien y se adopten por todos los programas del Ministerio, pero también de otros ministerios. ¿Se han designado ya los nombres de estos viceministros? Sí, los dos viceministros ya están designados, son Juan Pablo Silva para el Viceministerio de Políticas y Evaluación y Jorge Arrúnategui para el Viceministerio de Prestaciones Sociales. Bueno, finalmente, Ministra, ante el público, ante la gente, ante millones de personas que seguramente están esperando que los programas lleguen, así como usted lo ha mencionado, con mayor desarrollo, ¿cuál es el compromiso del Ministerio con esta gente? El compromiso del Ministerio es que vamos a poner todos los esfuerzos desde el sector público, no solamente los de las personas y entidades involucradas en el Ministerio, al servicio de la población de menores recursos. El objetivo de este ministerio es lograr que el crecimiento que tenemos en nuestro país, que las maravillas que hay en este país biodiverso, estén también beneficiando a las personas de menores recursos. Nuestro principal objetivo es mejorar la calidad de vida, el bienestar, y sobre todo las oportunidades de las personas de menores ingresos de acceder a todo su potencial como seres humanos, como peruanos y como peruanas.